¡Te encuentro vacaciones! Hello mi gente, yo soy Made Guevara, arroba la Made 12 y les cuento que hoy en el Benemérito Cuerpo de Bomberos se dio la firma con la empresa MAPFRE para lo que será la cooperación en el mes de octubre del mes de la prevención. Hablé con mi coronel, Jaime Villar, y esto fue lo que me dijo. Llévatela, Eduardo. ¿Cómo está? Tenía tiempo sin verlo, me tenía abandonada. ¿Qué? Yo creo que tú eras la que estabas perdida, porque esta es tu casa. Ah, sí, todavía sigue siendo mi casa. Mira, el Benemérito Cuerpo de Bomberos es la casa de todos los panameños y también de los extranjeros que vienen a visitarnos. Este sí es romántico. Romántico Style in the World. Hablemos, octubre, mes de la prevención y ya estamos tomando acción. MAPFRE que por sexto año consecutivo nos ha estado ayudando en materia de divulgar información que tiene que ver con prevención de incendios. Que lo estamos utilizando más que nada enfocado a los niños, porque los niños son las personas que después le van a transmitir a sus padres y a sus amigos. Repítelo. Vamos a estar en las escuelas, vamos a estar haciendo desalojos, vamos a estar dando volanteo en los semáforos, en las avenidas, simulacros también se van a dar, de manera tal de que todas las personas que nosotros podamos llegarles con este volanteo tengan material que le hable de prevención. Ahora, la prevención no es solamente de incendios. Actualmente estamos viendo de que la naturaleza nos está devolviendo todo el daño que le estamos haciendo. Hay terremoto, hay problemas de inundación, lluvia, etc. Entonces, en todos esos campos también vamos a dar material de que es lo que hay que hacer en un momento dado. Hubo ciertas personas del Benemérito Cuerpo de Bomberos que se fueron hasta México a ayudar. Cuéntenos de eso. Sí, nosotros tuvimos 10 unidades que mandamos, había hombres y había mujeres también. Y hay que reconocer que las mujeres también hacen el trabajo de la mejor forma. Y es cuestión de querer hacerlo. Entonces, todo ese personal que fue con la fuerza de tarea conjunta a México, pues la verdad que se comportaron de altura allá, fueron aplaudidos, hicieron un trabajo de candidato. Y ahí estuvo Panamá, porque era la fuerza de tarea conjunta, no el Benemérito Cuerpo de Bomberos solamente. Y lo que quiero decir es que tanto hombres y mujeres de bomberos, de Senan, de la Cruz Roja y de Sinapro, yo les doy un aplauso. Ya hablemos ahora de la institución. ¿Cómo vamos? Dice que hay platita ahí para unas cosas, pero hay otras cosas que se me han quedado por fuera. Ya vienen vehículos de extinción, vienen ambulancias, vehículos de rescate, los uniformes de nuestros bomberos, todos se han cambiado para cumplir con las normas NFPA, que tienen que cambiarse mínimo tres años, máximo cinco años. Escuché por ahí, yo no sé, que el tema de la jubilación como que no se metió en el presupuesto para el próximo año. ¿Cómo así? Plata, plata. No es que la jubilación no se metió. Nuestros personajes tienen jubilación especial, gozan de la misma a un 100%. Sin embargo, a ellos se les descontó por muchos años el Seguro Social. Cuando llegan a los 62 años los hombres y cuando llegan a 57 las damas, obviamente tienen que ir al Seguro Social para que les pague el 60% y nosotros el 40% restante. No obstante, olvidemos ese tema, ya lo hablamos con nuestros jubilados. La institución va a seguir pagando como hasta ahora el 100% sin ningún problema y nosotros vamos a tratar de conversar con el Seguro Social para que sea cuestión nada más de dos instituciones. Vamos a dejarlo ahí. El recurso humano para esta administración es lo más importante. Nosotros hemos dado la oportunidad que todas las personas que estaban fuera de la institución vuelvan a la institución, está en su casa, siempre lo fue, nunca debieron haberse ido. Es cuestión de dialogar, es cuestión de conversar y de que todos nuestros bomberos, y más los que están jubilados, que dieron mucho por esta institución, se sientan contentos. Perfecto.